Ahora sí a la cancha, el conjunto tricolor rumbo al círculo central, el Club Nacional de Fútbol para disputar este segundo partido de la primera jornada de la Copa de Verano 2016. Ya está Nacional en la cancha del Centenario. Y ahí está el equipo de Monuba, el equipo tricolor, para buscar el primer triunfo clásico del año, también el primero para su técnico, un muy lindo recibimiento para un equipo que va a colocar una dupla conocida en la mitad de la cancha como la de Romero y Forras, que va a soltar por delante de ellos a Nacho González, que va a tener por afuera la presencia de Kevin Vermírez, que va a tener por el otro lado a Barcia, y que hoy comandando el ataque tendrá a Sebastián Fernández. En el fondo, un hombre nuevo para el equipo acompañado de Polenta, que es Cavaco, ahí lo tienen en zona central de los futbolistas que están parados en este segundo clásico del año. Ahora sí se viene Peñarol, ya está también en el campo de juego, el equipo del Riverense, Pablo Bengo Echea, buscando esta noche una victoria clásica, el conjunto carbonero. Ya en el círculo central, también el equipo Mirasol. También tremendo recibimiento para el equipo de Bengo Echea desde la tribuna Amsterdam. En un Peñarol que viene de ganar el clásico anterior por penales, nada asegura, nada para hoy. Ni el último antecedente, ni tampoco asegura para el resto de la actividad. Fútbol, señores, y también señoras, ya están jugando Nacional Peñarol por la Copa de Verano 2016. Producción Tenfield. Buscando Ramírez, la bajó Ramírez. Tapó el arquero Urusiaga. Casi el primero de Nacional. Nuevamente el vasquito Aguirre Garay. Se viene Forlán, habilitado, llega Forlán. Centro de Forlán. Aguiar. Apunta a Aguiar. Le pegó a Aguiar por arriba. Un pelotazo largo puesto para Forlán. Forlán pica y está habilitado. Por el medio, Cavaco es el que queda. Y después la llegada a espalda de la línea de cuatro Nacional para que Aguiar llegara. Entra muy de abajo, fuerte, pero muy de abajo a la pelota. Partido intenso. El ok de Jiménez. El envío de Forlán. La pelota en el área. La sacó González. Y ahora Sebastián Fernández. De contra se viene Nacional. Espera Barcia. Llega también Espino. Mantiene Fernández. Vino para Barcia. Y el disparo. ¡Gurusiaga! ¡Gurusiaga! ¡Ramírez! Y otra vez el arquero. ¡Gurusiaga al córner! Por dos. El juvenil arquero de Peñarol. Por dos intervenciones notables. Qué mal parado. Qué desprotegido. Qué mal balanceado. Quedó Peñarol. Por dos veces. ¡Gurusiaga! En la primera que salva abajo. Después este rebote donde le terminan dando un gran pase a Kevin Ramírez. La propia defensa urinera. Y otra vez bruciada. La chance para Nacional. Va a tocar González. Toca González. ¡Fernández! ¡Gol! 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 De Nacional. Sebastián Fernández. Tuvo revancha. El número 30. Se pone arriba. En el clásico del fútbol uruguayo. El equipo tricolor por la Copa de Verano 2016. Nacional le gana a Peñarol. Por uno a cero. Sebastián Fernández. ¡El gol! Y está bien. Y es lógico. Con los 40 minutos que hemos tenido hasta ahora de partido. Nacional fue más. ¡Gurusiaga fue figura! Después quedará como siempre. Porque acá de lo que se habla. Si hay falta. Si no hay falta. Para mí fue falta. La pierna arriba. La suela de Guillermo Rodríguez en el despeje. Tiro libre con dos toques de pelota. Le paran y le pasa entre las piernas. Le diga más la barrera de Peñarol. Bueno, sí. Vean. Ahí. La pelota pasa. Y se mete. Y se mete abajo. Y se mete contra el vertical. Y se mete ante la mirada de Gurusiaga. Que hasta ahora había sido la figura que mantenía el 0 a 0. Pero está bien que esté ganando Nacional. Pardío con Viega. Busca Ramírez. Aguiar. Se viene Peñarol. Llega el Barracín al medio. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol. Lo empató el Carbonero. Ya en el final del primer tiempo. Fuchil en contra finalmente. Se empata el Clásico por la Copa de Verano 2016. En el cierre de la primera parte. Fuchil en contra. Nacional y Peñarol están empatados 1 a 1. No tiene nada que ver esto con el trámite del partido. Que Viega la hace bien. Sí. Que Aguiar mete el mejor pase de la noche de Peñarol. También. Que Alvarracín corre con la confianza que no tuvo en el resto de la actividad del partido. También. Que busca Forgan en el segundo palo. Y que Fuchil es desesperado por detrás de Conde. La mete en el arco. Todo eso es cierto. Todo eso pasa en el gol. Ahí falta en la mitad de la cancha. De McHitchin. Ya tenía. Roja. Para mí la falta está bien cobrada. Y tenía tarjeta. Y es segunda tarjeta amarilla. Yo comparto la determinación del árbitro. Jorge Fuchile va nacional. Centro de Fuchile. Buscaba Ramírez. Insiste Ramírez. Espino. Afuera. 21 ahora del segundo tiempo en el Estadio Centenario. 1 a 1 el clásico por la Copa de Verano 2016. Espino. Dejando para Kevin Ramírez. Se viene Nicolás López en nacional. Jorge Fuchile. Ignacio González. Porras. Devuelve para González. Romero. Apunta Romero. Golazo. Gol. Gol de nacional. El colo Santiago Romero. Pone arriba en el clásico. Otra vez al equipo de Monúa. Nacional por la Copa de Verano 2016. Le gana el clásico 2 a 1. A Peñarol. El colo Santiago Romero. Gol. Un jugador hecho con características de esta clase de partidos. que saca un latigazo tremendo en una pelota que le queda picando. Sorprendiendo. Pegándole al arco. La importancia de los volantes sobre todo que les pegan. En esta clase de partidos mucho más. Pero que le peguen de afuera. Que llegue. Ahí lo hace. La clava al ángulo es un golazo. Precioso gol. El gol de la noche. Evidentemente. Cuando le sale Valdés ya es tarde. Cuando Luciaga vuela ya no puede. Y Romero que está acostumbrado, familiarizado a goles clásicos. Que tiene buenas campañas en esta clase de partidos. Otra vez anota. Nacional con uno más en cancha. Y pasa a ganar 2 a 1. El que se fue en Nacional, Ignacio González. El que volvió. Se metió en la cancha el 16. Nicolás López. Ya Matías Aguirre Garay con el saque de costado. Tomás Costa. Y ahora se viene López. Va Nacional por el tercero. ¡Oh, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional. El Nico López. Retorno con gol. Del delantero tricolor. Se cierra el clásico en el Estadio Centenario. Nacional le gana por la Copa de Verano 2016. 3 a 1. A Peñarol. Nico López. El gol. Unos pocos minutos en cancha. Y un regreso casi soñado. Una pelota en la que Nacional gana. Y hace el 2-1. Un López que pone primera y arranca. Gana en velocidad y se filtra. Hace la diagonaria. Y va. Se queda Nández tratando de pisar una pelota que le pasa por debajo. Y entonces López lo toma contra pierna. Valdés no puede tocarlo. Ya está en el área. Y cuando en fila es gol. Y es remate. Y es tiro. Abajo. Y está bien. Ha sido más Nacional. Y terminará ganando el clásico. Es más, se apura con el hombre de demás que tiene en cancha. Y la desesperación de un Peñarol que no encuentra la pelota ni la calma. Nacional puede sacar más ventaja todavía. Matías Aguirre Garay. Tomás Costa. Avanza el argentino. Le pegó Costa. Abajo Conde. Creo que la pregunta fundamental abajo, Miguel, es si la tarea que Peñarol está realizando en estos últimos días ha sido mucho más física que con la pelota o los trabajos o los microciclos han llevado a que Peñarol haya estado tan peleado con el balón en los 90. El tiro libre y se termina el partido. Está Polenta. Está Tabó. Está López. El ok de Jiménez. Le pegó Polenta. Ah, Gurusiaga abajo. Hasta aquí llegamos. Pista Jiménez. El final del encuentro por la Copa de Verano 2016. El clásico otra vez para Nacional. Triunfo 3 a 1 frente a Peñarol. Victoria de Nacional y victoria justa. Victoria Nacional y victoria clara. Victoria Nacional que ya pudo haber sido más clara, más categórica en los primeros 45 minutos. Pero disimuló las carencias de Peñarol el gol en contra de Fuchile. La única corrida, la única cuota de inspiración futbolística que tuvo Alvarracín después de una pelota que Viega roba y después de un pase de Aguiar que termina en centro buscando a Forlán en Buscapié que encuentra Fuchile y que le da el empate. Nacional siente el impacto en el arranque del segundo tiempo con los cambios que pone Peñarol, Massimiliano Rodríguez. Coloca a Salayeta. Lo equilibra. No juega mejor que Nacional, pero lo equilibra. Y después viene la fusión de Makichen. Para mí, insisto, bien decretada. Bien decretada la fusión del zaguero de Peñarol. Y Nacional empieza a adueñarse el partido. Saca dos de ventaja y termina ganando bien, nítidamente, claramente.